La cintura de aviso, es más De hecho a los 22 años Puedo casar a los 23 Pero viste lo que me dijo así Era una vaca ¿Te dijo eso? ¿Por qué? Porque la cabra Se está desubicando No, es que Vaca es como Ser confiatura, ¿no? Que no Bueno chicos Para los masculinos Puerta Puede ir con cualquiera Así que empiecen a tirar flechas A ver Por mi amigo Oye, ahí factura de la teléfono Hay antropéter Ahora tengo posibilidad Cualquiera que yo quiera Yo no quiero ninguno Pero si vos sos soltera Siempre vienes por este rumín Está remando bien puerta Me volví en el libro Que era mío ¿Qué es esto? ¿Mierda? ¿Así? ¿Qué? Me dio permiso ¿Yo le di permiso? Estamos en contacto Yo le di permiso No soy de duro piedad Estamos en contacto ¿Qué es esto? No, no 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 No quiero ninguno No me interesa ¿Nadie, nadie? Pues es que Ay, me dio una Ay, ay, ay Una prima Una prima Ahí va Con una Gente de Chile Pídele el pololeo Ahora Con los votos Tienes razón Pero Carlito Ya no es cualquiera Sí Aparte Si yo hablo ¿Qué pasó? Me puso triste Esta conversación Me angustió Ay, pobrecito Quiere llorar Quiere llorar Pancha Mira cómo se ríe No, ¿qué me va a reír? Me pone triste Tonto, casolio Mujeres rencorosas Así no llegan a ningún lado Mujeres El rencor Hace mal Y la venganza Nunca es buena Mata Y la que hasta sabe Los ricos de chavos Igualito Y el tiempo Carlito El tiempo lo cura todo Y el copete con amigos Lo ven cura todo Un par de tragos Y la cada dos También Amigos Y cabare Los fines de semana Somos los piratas Es como un enfado La verdad En vez de decirme Sí, iría con vos Sí, me gusta Mira, un abrazo Remar bien Se hunde más Y me deja más triste Y más tonto a mí ¿Alguna dijo Carlito así Estás lindo Por la pesadez Bueno Me enamoramos Pero tampoco ¿A qué? ¿Cómo que este? Cuando la acas Yo No aprende los errores ¿Por qué no aprenden de los errores? Yo soy menerista ahora Ya se ha dado cuenta No eres poterista Ya no No eres poterista No saca la lengua No tiene que dar bien O lo decía o no O lo decía O lo decía O lo decía Lo que pasa es que todo lo que sí Me gusta Sí, lo que vos No, no, no Vos te lo jueves Olvídate de toda la gente Está acá Me dejaste triste y tonto ¿Y qué tonto? ¿Y una cosa? Que dos me hagan tonto O que sea tonto Yo creo que sea así el tonto Yo soy loco Pero escucho tiro y me gacho No sé, ningún boludo